hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre más plataformas de finanzas personales más plataformas y apps que nos pueden ayudar con nuestra salud financiera ya he hecho varios vídeos sobre estos si quieren buscar otros vídeos sobre finanzas personales educación financiera y todo esto se pueden ir a mi canal ahí en la playlists o listas de reproducción hay una que dice finanzas hemos hecho vídeos sobre apps de control de gastos as para para pagos de servicios apps o plataformas como esta para invertir dinero para inversión y apps para ahorros e inversión en cripto monedas inversión en acciones de compañías entre otros entre otras plataformas y aplicaciones esta plataforma se llama fin smart es una plataforma peruana es una plataforma de perú y básicamente bueno fin smart básicamente es una empresa fintech como les decía 100% peruana creada en 2018 para conectar a inversionistas y empresas que buscan beneficiarse de operaciones financieras esta es la página web de fin smart yo se la voy a dejar en la descripción del vídeo y como le dice ahí en la descripción de la página web dinero al toque con tus facturas por cobrar desembolso rápido 100% online aquí hay dos tipos de personas que pueden beneficiar con esta con esta plataforma y una son yo la estoy haciendo enfocado en los inversionistas por ejemplo personas comunes y corrientes como yo como ustedes que pueden invertir algo en sus ahorros dinero para obtener una rentabilidad ya les voy a explicar cómo sería eso o empresas ya sean pequeñas o grandes empresas que que tienen sus facturas por cobrar y que básicamente pues las ponen a disposición de lo que es fin smart para que los inversionistas inviertan en estas facturas básicamente ustedes aquí pueden obtener más información si ustedes son empresa una empresa de perú y quieren obtener más información pues aquí ustedes pueden completar este formulario dice nombre completo el ruc de tu empresa teléfono celular correo electrónico y tienes facturas por cobrar ahí te preguntan entonces tú puedes contestar contestar si ya las tengo emitidas no pero pronto las tendré o no giro facturas después acepta los términos y le das quiero más información esto es para las empresas si ustedes quieren como inversionistas lo que tienen que hacer es registrarse esto es para que ustedes obtengan más información si son empresas y tienen facturas por cobrar ese formulario es para obtener más información si ustedes ya no quieren información o ya les dieron información y quieren registrarse entonces van aquí en la parte que dice quieres adelantar tu factura ya y se van a la parte que dice regístrate ya en ese formulario pues ustedes van a llenar una forma un formulario como les digo si son una empresa peruana si ustedes tienen una pyme mediana o grande empresa en perú y se registran yo aquí ya estoy registrado yo en este caso que ya estoy registrado pero estoy registrado como usuario como inversionista no como no básicamente como empresa pero si ustedes van a registrar como empresa y le va a pedir la información nombre apellidos algún documento identificación y correo electrónico y una contraseña básicamente yo ahora mismo estoy registrado igual el mismo proceso para registrarse como inversionista y básicamente yo aquí ya estoy registrado como inversionista siguiendo en el tema de empresas ustedes deben de ser tres simples pasos para adelantar el pago de sus facturas el primer paso es registrarse como yo lo hice ahora cuando ustedes ya están registrados aquí va a aparecer su cuenta ustedes se pueden fijar ya y me dice que puedo cerrar la sesión porque yo estoy logueado ahí dice hola francisco javier y lo primero que yo hice fue crear una cuenta sólo me pidió como les dije los nombres los apellidos un número de identificación que puede ser un pasaporte subir esa identificación que puede ser un dni un pasaporte diferentes tipos de un carnet de residencia por ejemplo y es subir ese documento y el correo electrónico y una contraseña después me envía un correo electrónico para verificar la cuenta me voy a mi correo doy clic en el correo y me verificó la cuenta después el siguiente paso sería añadir una cuenta bancaria ese paso yo no lo he hecho pero si vamos a estar como inversionistas principalmente tenemos que agregar una cuenta bancaria y aquí nos va a preguntar diferentes opciones obviamente son opciones de perú obviamente son opciones de banco de perú entonces obviamente este esta plataforma está enfocada más que todo en las personas que viven en perú ciudadanos o residentes peruanos puede ser un extranjero pero que vive en perú y aquí aparecen los principales bancos de perú bancos de los más conocidos por el banco azteca que es un banco obviamente que está en varios países de latinoamérica que de méxico escotia van perú city van perú bbva continental y van así diferentes bancos seleccionamos el banco con nosotros que tenemos colocamos el número de cuenta colocamos el código de cuenta interbancario y seleccionamos la moneda así o si vamos a tener la cuenta de con soles o con dólares estadounidenses y le damos agregar cuenta ya una vez agregada la cuenta ya básicamente vamos a tener casi lista nuestra cuenta y lo que se seguiría después sería realizar un depósito o sea realizaríamos un depósito en nuestra cuenta de fin smart del dinero o el saldo que tenemos en la cuenta bancaria y ya realizando el depósito pues ya estemos estamos prácticamente listo en el caso de los inversionistas después vamos a tener la opción de invertir aquí les va a aparecer el saldo disponible en soles y en dólares estadounidenses y ya vamos a estar listos para invertir aquí por ejemplo hay dos oportunidades ahora para invertir que ya las vamos a ver bien pero continuando con ya con el tema de empresas si ustedes quieren adelantar el pago de sus facturas lo primero que deben hacer es registrarse que es el mismo registro que para inversionistas y después enviar deben enviar tres documentos la copia literal o vigencia de poder el dni del representante legal y el contrato firmado después deben subir sus facturas fin smart va a evaluar sus facturas a una tasa para ofrecerles una tasa de descuento y al ustedes como empresa peruana aceptar los inversionistas como en el caso por ejemplo yo que soy registrado como inversionista y podrían invertir y financiar esas facturas y por ejemplo aquí hay dos empresas por ejemplo que hicieron esos pasos enviaron se registraron enviaron los tres documentos la copia literal vigencia de poder dni representante legal y contrato firmado y subieron sus facturas obviamente las evaluó fin smart les hizo una propuesta a una tasa de descuento y estas empresas la aceptaron entonces la pusieron estas ofertas a disposición de los inversionistas para que nosotros los inversionistas podamos financiar la entonces ustedes entran en las ofertas que hay y aquí te dice por ejemplo la empresa pagadora aquí te dice el sector me dice cuánto tengo yo de saldo disponible que por ejemplo en en soles tengo cero por ahora tendría que hacer un depósito y aquí colocaría yo el monto de inversión por ejemplo supongamos que en tu saldo disponible dijera que yo tengo 500 bueno cinco mil soles yo dijera que yo voy a invertir digamos 500 soles le coloco hay un monto de inversión 500 y después doy clic en invertir y aquí me da diferentes información quedan 117 días para para este financiamiento aquí está el detalle de la factura tasa anualizada del 12 puntos de 33 por ciento tasa mensual de 1 punto 0 35 por ciento el fecha de cobro el 21 de mayo del 2022 el tipo de operación confirme y ahí ustedes pueden ver todos estos datos pueden ver los datos de riesgo ahí les dice diferentes datos que ustedes pueden ir viendo por ejemplo el número de trabajadores de la empresa tiene dos mil más de dos mil trabajadores deuda directa garantías hipotecarias presupuestos sin aclarar importaciones exportaciones todos estos datos son de la empresa que obviamente nosotros vamos a financiar o invertir en la factura que ellos tienen por en las facturas que ellos tienen básicamente por pagar ya una vez que obviamente para las empresas que hicieron los pasos de registrarse subir los tres documentos que les mencioné subir las facturas y que ya pusieron estas facturas a disposición aquí y que la gente empiece a invertir y invierten estas facturas los los usuarios inversionistas pues el tercer paso para las empresas sería pues recibir su adelanto reciben el adelanto que ellos necesitan porque ya los inversionistas han comenzado a invertir o ya invirtieron y financiaron totalmente esas facturas el retorno para los inversionistas es del 12 al 16 por ciento anualizado para nosotros los inversionistas nos vamos a ir al sitio web oficial ahí estaba yo en la en la plataforma ya en el dashboard cuando ya está registrado esta es la página oficial cuando no está registrado que quizá toda la información aquí estaban los pasos que les estaba mencionando los tres pasos para adelantar el pago de sus facturas en el caso que ustedes sean empresa registrarse y enviar los tres documentos que les mencioné copia literal o vigencia del poder dni del representante legal contrato firmado suben sus facturas les ofrecen una tasa de descuento ustedes las aceptan y los inversión y ponen ponen los anuncios ellos para los inversionistas así como estaban viendo en mi dashboard que de inversionista que aparecían dos empresas bueno ahí los inversionistas los inversionistas comienzan a financiarlas y entonces ya ustedes como empresa reciben el adelanto y reciben adelanto hasta del 85 por ciento a sus cuentas bancarias aquí te ofrece más información aquí te dice lo que te decía los inversionistas tienen del 12 por ciento al 16 por ciento anualizado y aquí te puede decir cómo funciona si ustedes quieren saber un poco más de información de cómo funciona como les dije hay dos tipos de usuarios que pueden utilizar esta plataforma las empresas para que le adelanten sus facturas y puedan pues recibir un adelanto de sus facturas y o invertir en facturas yo lo hice enfocado más en inversión porque está estas estos vídeos que estoy haciendo es para que ustedes hagan crecer su dinero pero si ustedes lo están viendo del lado de empresa también perfecto le doy ahí y me envía obviamente a mi página de mi página de mi dashboard en el caso de ustedes que no estuvieran registrados los mandaría a registrarse como ya estoy registrado igual aquí ustedes pueden cambiar también las oportunidades ahí ustedes miran pues esta pelotita azul que te dice que hay dos oportunidades con soles peruanos y en dólares estadounidenses no hay ninguna entonces ahorita sólo podemos invertir en moneda local y como les dice como les dije pues ahí están las dos oportunidades de las empresas que hicieron los pasos que le mencioné y nosotros como inversionistas podemos invertir en ellas como le dije lo primero para ahora para los inversionistas ya expliqué bien la parte de las empresas para nosotros los inversionistas pues crear la cuenta como les mencioné verificar el correo añadir la cuenta bancaria les mostré ya aceptada la cuenta bancaria realizan un depósito les va a preguntar que si en soles o en dólares y cuando usted ya haga un depósito aquí les vaya apareciendo el saldo disponible en soles o si depositaron en dólares o si depositaron en ambas monedas cuando ya tienen saldo disponible pueden comenzar a invertir y seleccionan primero vimos el ejemplo de la primera empresa ahora vamos a ver de la segunda empresa que está aquí les muestra pues la empresa pagadora como les decía aquí el sector la actividad pues aquí dice monto disponible de la factura retorno bruto esperado y ahí te muestra la cantidad igual tiene quedan ciento 17 17 días el tipo de operación a tasa anualizada los datos de riesgo y aquí igual te muestra el número de trabajadores pero creo que esta es la misma que les mostré ahora vamos a ingresar en la primera que no soy seguro cuál era si era la primera o la segunda y básicamente eso eso es eso es lo que ustedes tienen que hacer como inversionistas pues registrarse ya teniendo depositado dinero comenzar a invertir en estas facturas y van a obtener el del 12 al 16 por ciento anualizado para para obviamente hacer crecer su dinero cómo pueden ustedes ayudar a ustedes a como les decía a crecer el dinero pues invirtiendo en estas facturas por ahora sólo hay dos oportunidades vamos a entrar en la primera porque no creo que los datos son similares si los datos son similares entonces si igual tienen no sé si es la misma empresa porque tienen la misma cantidad de trabajadores los mismos datos casi son los mismos entonces o es muy similar o son la misma empresa y básicamente cómo puede ayudar a tu empresa en el caso que ustedes sean empresas o negocio como les decía por medio de esta plataforma digital y básicamente esta plataforma digital de fin smart ofrece lo que es toda esta plataforma ofrece las soluciones financieras a las pymes ya sea pequeña y mediana empresa y grandes empresas lo que les decía lo lo de factoring que es factoring básicamente es lo que te permite obtener liquidez a través de la venta de tus facturas por cobrar que eso es lo que hace la empresa las empresas que registran eso es el factor y confirming es con el que puedes gestionar el pago a tus proveedores sin afectar la liquidez de tu empresa permitiendo que usted que ustedes como empresa negocien mejor los precios de los bienes y o servicios que desean adquirir entonces deja dos formas después te puede ayudar a ti como empresario y a ti como inversionista te puede ayudar obviamente como les dije invirtiendo en estas facturas que muestra aquí y ustedes ahí van a obtener ahí está la tasa anualizada del 12 puntos 73 por ciento a veces llega hasta el 16 por ciento entonces van a obtener una buena rentabilidad si usted quiere saber más está la página también de de preguntas frecuentes de fin smart ahí les explico un poco más sobre sobre lo que es fin smart sobre cómo pueden contactar con ustedes por ejemplo aquí aquí ustedes pueden ver cómo pueden contactar obviamente con fin smart ahí están los teléfonos y obviamente para perú las oficinas que están obviamente en lima perú y el correo electrónico para que ustedes puedan contactar con fin smart si tienen alguna duda o son una empresa peruana que quieren antes de registrarse quieren usar un poco más de información y también aquí pregunta cuáles son las cuentas bancarias de fin smart y aquí muestra las cuentas bancarias en soles en los bancos es el primer banco no lo reconozco pero el segundo que es el banco bbva y las cuentas bancarias en dólares en los mismos bancos entonces ahí les muestra las cuentas bancarias en dólares en bbva y en soles y en bcp tanto en dólares como en soles y básicamente aquí también pueden encontrar más información de lo que es fin smart básicamente esta es una gran solución que te va a ayudar a hacer crecer tu negocio una plataforma de inversión y si lo ves del lado como empresario es una plataforma que te va a ayudar básicamente a crecer ya sea como les decía a través del factoring que es lo que te permite obtener liquidez a través de la venta de tus facturas por cobrar y esas facturas por cobrar las compras se puede decir o nosotros los inversionistas que metemos nuestro dinero ahí para obtener una tasa de rentabilidad y también a través del confirming con el que las empresas pueden gestionar el pago a sus proveedores como les decía sin afectar su liquidez básicamente permitiendo negociar mejor en los precios de los bienes o servicios que la empresa desea adquirir básicamente ese ha sido el video si ustedes pues son peruanos son ciudadanos peruanos que viven en Perú o son ciudadanos peruanos que viven en el extranjero igual si ustedes viven en el extranjero pero son peruanos lo pueden utilizar esta plataforma de igual manera también si son extranjeros viviendo en Perú también lo pueden hacer porque hay muchos hay varios extranjeros por ejemplo hay muchos venezolanos en Perú y de otras nacionalidades que también igual pueden hacerlo sin ningún problema espero que el video les haya servido compartan este video suscríbanse al canal si no se han suscrito activen la campanita vamos a estar haciendo más videos sobre más plataformas y más aplicaciones para ayudarnos a crecer nuestro dinero para ayudarnos con nuestra educación financiera y nuestras finanzas personales síganme en la página de Facebook está en la descripción y nos vemos en un próximo video